Dice el siguiente artículo, los botín y el dinero sucio de la mafia judicial. Según uno de los vídeos de Santiago Rayola, los presuntos miembros de esta célula mafiosa, compuesta al parecer por los jueces y fiscales mencionados, habían intervenido sus ganancias provenientes de su actividad delictiva a través del clan Botín. Antes de llevar a cabo esas supuestas inversiones, los miembros de la organización pidieron al cabecilla, al fiscal Mena, un informe completo a todos los niveles sobre el clan Botín. Mena encargaría a su supuesto subordinado, el sargento de la Guardia Civil, Rafael García Ruiz, la elaboración del informe a través de su equipo especializado en temas económicos y financieros. Según Rayola, apoyado con pruebas documentales manuscritas por los propios Mena y Ruiz, que obra en su poder y exhibe en el vídeo, cuando el sargento Ruiz preguntó al equipo especializado en temas económicos y financieros, contestaron que sería muy complicado y que lo único que sería factible sería la elaboración de un informe sobre datos oficiales de sus participaciones empresariales, saldos bancarios, información de sus sociedades y bienes inmuebles que figurasen en sus declaraciones de renta y patrimonio y en la CNMV. Al parecer, el informe de los datos oficiales fue elaborado. La presunta organización criminal de destacados miembros del mundo judicial habría invertido dinero sucio de sus actuaciones delictivas a través del clan Botín, lo que no sería descabellado, ya que de los lazos de estos con el crimen, como recordarán nuestros lectores, ya nos hemos hecho eco en anteriores entregas sobre el que algunos llaman el banco del crimen, en las que hemos hablado sobre las noticias que vinculan a los Botín y al Banco Santander con la corrupción judicial, el narcotráfico, el banqueo de capitales, el fraude fiscal, etcétera, y las que afirman que Emilio Botín habría sido asesinado en la ciudad financiera por orden de su hija Ana Patricia Botín y su esposa Paloma Osir. Bueno, esta noticia, lógicamente, es lo que dice la noticia. Nosotros esto no tenemos información ninguna. Pero el señor Royuela sí habla abiertamente de que toda esta metamafia habría sacado ese dinero corrupto, ese dinero negro, ese dinero manchado de sangre por medio de esta entidad financiera. ¿Qué sabe usted? Bueno, pues efectivamente esto lo ha denunciado también en su momento la familia Royuela. Es bien cierto que el Banco Santander tiene muchos asuntos sospechosos por detrás. Recordemos lo sucedido con la extraña compra del Banco Popular por un euro. Recuerdo perfectamente cuando salió esa información también sobre qué se dijo, si Botín había sido asesinado y tal y cual. Y tenemos que tener muy en cuenta que el Banco Santander es básicamente el banco del Estado. Porque si usted quiere hacer cualquier tipo de gestión con el Estado, lo tiene que hacer siempre a través del Banco Santander, sea a través de los juzgados o a través de cualquier otro estamento, o sea, cualquier otro ministerio que usted tenga que ingresar algo al Estado, siempre es a través del Banco Santander. Efectivamente, la relación que ha tenido el Banco Santander de siempre con el Estado ha sido demasiado cercana. Y todos estos rumores en los que se han hablado de hipotéticos blanqueamientos de dinero, de mafias, etcétera, etcétera, a través del Banco Santander, eso no es algo nuevo. Eso es algo que siempre se había rumoreado. Y ahora tenemos las pruebas que en este caso, la documentación que en este caso apunta a la familia Royuela. También hemos de recordar que uno de los motivos por los que Fernando Presencia fue apartado de su puesto como juez fue la famosa adacción en pago. Y según asegura siempre Presencia, esto se debió a las presiones ejercidas por el Banco Santander con el gobierno del Partido Popular cuando Presencia sacó el tema de la adacción en pago. Es decir, el Banco Santander siempre ha tenido una trama oscura, sospechosa detrás en la que lo único que podemos decir es lo que va apareciendo en la documentación que publica y en la noticia que te estás haciendo de cuento ahora mismo, Jesús. Pero no hay que preocuparse, ¿eh? El Banco Santander defiende la Agenda 2030 y además es sostenible y está a favor, en contra del cambio climático. Lo importante, que un banco sea sostenible, eso es lo importante. No que se relacione con dinero sucio ni nada de eso, lo importante es que sea sostenible la Agenda 2030. Sí, además no hay más que preguntar a empleados del banco lo que se encuentran en sus pantallitas cuando encienden el ordenador, yo que sé, el Día de la Mujer o el Día del Orgullo Gay y se encuentran con el loguito del banco cuando abren la pantallita del ordenador con los dibujitos, pero ya sabes, efectivamente, lo que tú dices, eso es lo importante, lo único importante.